Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Julieta y el día de hoy vamos a aprender cómo se dicen algunos miembros de la familia en lengua de señas mexicana a través de una obra artística. ¿A quiénes puedes ver en esta obra? Mamá. Papá. Hijo o hija. Hermano o hermana. Abuelo o abuela. Nieto o nieta. Familia. Esposo o esposa. Escultura. Bronce. Esta escultura realizada en bronce se llama Familia y la hizo el escultor nacido en Guadalajara, Francisco Arturo Marín. ¿En dónde está esta obra de arte? Esta obra forma parte de la colección de Museo Cabañas. ¿Sabías que hay muchos tipos de familias? A veces están padre y madre con hijos. A veces solo mamá o solo papá. A veces hay familias con dos madres o dos padres. Otras veces los abuelos con los nietos. También puedes tener una familia con las personas con las que no tengas algún lazo sanguíneo, pero que compartas un espacio y afecto en común. ¿Qué es una familia para ti? Muchas gracias. Nos vemos. Adiós.